Vamos a hacer un repaso muy rápido de la programación básica. En el tema tenéis ahí comentadas las principales instrucciones, el tema de DLD y LDNOT y algunos ejemplos de funciones OR, AND, etc. Vamos a... así como los enclavamientos y los flancos. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos muy rápidamente. En principio, hacedlo con el automata que tengáis por defecto. Yo voy a utilizar un CP1L. Voy a ajustarlo en la configuración. Esa es la dirección que tengo. Y ahí estaríamos. Yo tengo el automata conectado a una caja de conexiones, en la que tengo cuatro interruptores conectados a las entradas 0 a la 0.3, dos pulsadores conectados a la 0.4 y 0.5, dos pulsadores normalmente abiertos y después dos pulsadores normalmente cerrados conectados a las entradas 6 y 7. En principio, con el automata que tengáis, pues podéis ir practicando estas instrucciones. Y si ya tenéis experiencia en la programación, pues simplemente echarles una ojeada y pasar directamente al siguiente apartado. Sí que se recomienda probarlas con el automata real, en vez de en simulador. De todos modos, más adelante veremos cómo simular. Pues empezamos, por ejemplo, activando una salida en función del estado de una entrada. Bueno, vamos a hacer las cosas bien y nos vamos a ir a la tabla de símbolos y vamos a definir nuestros símbolos. Por ejemplo, yo voy a poner un pulsador de marcha... Bueno, no admite spares, así que hay que ponerle guión bajo. Y voy a ponerlo en mi entrada 0.4 Que es un pulsador normalmente abierto. Vamos a poner marcha 2 en el 0.5 Como veis, en este caso no pongo el 0.0 sino que directamente me lo va a coger. Y después voy a poner un paro en la 0.6 y otro técnico, por ejemplo. en la 0.7 Y después voy a activar unas bobinas pues, por ejemplo, KM1 que sea la... Este es un... un CP1L y por tanto tiene los canales de salida a partir del 100 pues, por ejemplo, la 100.00 ajustar vosotros las direcciones en función del pdc que tengáis disponible KM2 por ejemplo la 100.01 y dos señalizaciones por ejemplo H0 que podría ser el térmico en la 101.00 vale, correcto vale, correcto vale, correcto H0 no está permitido por la misma marca de símbolo H1-0 insertar el símbolo H1-1 en la 101.01 por ejemplo es el mismo y hacer las siguientes marcas para prácticamente todos los ejemplos que vamos a hacer ahora mismo vale, pues para decirle que lee el estado de una entrada y activa una salida pues, por ejemplo pues como he definido los símbolos ya me aparecen ahí si no podría introducir ahora la dirección me permite añadirle un comentario que lo voy a hacer además marcha L A y que se me activa una salida por ejemplo como no la tengo ahí definida pues KM1 acepta muy bien ya he hecho mi primer programa complicado lo voy a conectar al PLC estoy conectado y se lo voy a transferir en principio le voy a quitar la parte de configuración porque en principio no la he tocado pero como podría haber algún parámetro que estuviera configurado en el PLC si no se hace si no se toca la configuración es mejor no transferirla me da los avisos pertinentes y empieza la transferencia muy bien vamos a pulsar marcha se llega yo creo que se llega a oír el click del relé porque es un modelo con salida pero vamos se ve claramente que según pulso el pulsador de marcha pues se me activa la bobina un programa muy complicado vamos a por ejemplo a hacer que se activen dos bobinas pues le pondríamos ahí la línea y le pondríamos la siguiente bobina quiero que además de KM1 se me active KM2 muy bien y se lo transpiro muy bien vamos a probar y en efecto se me activan las dos salidas vamos a hacer por ejemplo que bien con marcha 1 o bien con marcha 2 se me active la otra salida pues venga con cualquiera de las dos o con marcha 1 o con marcha 2 se me van a activar las dos salidas como siempre se los transferimos entonces ahora si pulso marcha 2 se activan las dos salidas si pulso marcha 1 se activan las dos salidas muy bien vamos a hacer vamos a ponerlo ahora la condición de que perdón vamos a poner la condición ahora de que sea requisito vamos a quitar esta línea vamos a quitarle esta bobina vamos a hacer que sea requisito que estén los dos contactos en serie y que tenga que pulsar los dos a la vez para que se active la salida pues ahí los tendríamos y por ejemplo bueno entonces ahora necesito que se active bueno no se lo he transferido para con el programa anterior entonces activo no pasa nada activo marcha 2 tampoco pasa nada y tengo que activar marcha 1 y marcha 2 para que se me active la salida vamos a hacer por ejemplo vamos a arrancar los motores cada uno con su propio indicador de marcha marcha 1 activa KM1 y marcha 2 activa KM2 bueno vemos que tengo algo en rojo eso ya siempre indica algo malo muy bien ¿qué me está sucediendo? no puedo poner dos líneas en dos líneas que no estén conectadas no vas a poder colocar dentro de la misma red es decir en cada vez que inserte un contacto que termine una bobina debe ir en una red diferente por tanto eso debo ponerlo ahí he utilizado control C control V para que cortarla de la red 0 y ponerla en la red 1 vamos a cargárselo muy bien pues ahora pulso marcha 1 y se me activa KM1 pulso marcha 2 y se me activa KM2 muy bien con diagrama de contactos pues en principio pues puedo hacer toda clase de programas hay muchos ejemplos y hay muchas aplicaciones y un montón de programas hechos así entonces no vamos a incidir mucho más en esto vamos a hacer ahora por ejemplo un enclavamiento para comentar el tema de los abiertos y los cerrados vamos a ver supongamos que yo tengo mi pulsador de paro perdón me he equivocado si te equivocas al meter un símbolo y has que volverlo a meter porque no lo puedes evitar vamos ahí tenemos mi pulsador de paro vamos a poner mi pulsador de marcha perdón marcha 1 aceptar y vamos a hacer que se me active el motor 1 muy bien y ahora lo que voy a hacer es enclavarlo consigo mismo vale seguramente que cuando hayáis recién instalado el programa os habrá salido una ventana flotante que podéis hacer y aparecer y desaparecer con la combinación de teclas control shift más y eso nos puede dar unas pistas de atajos de teclado a la hora de programar la ventana la ventana tiene dos dos formatos es el modo clásico y el modo inteligente que se alternan con estos dos botones y en principio yo prefiero trabajar con el modo clásico perdón y con mediante esas combinaciones de teclas podemos ver que se pueden hacer unos atajos de teclado simplemente pulsando W pues ya haces un contacto en paralelo y si no pues tendrías a dibujarlo y ya está entonces lo vamos a enclavar consigo mismo con el contactor con KM1 ahí está y ahora aquí empiezan los problemas vamos a cargarme este programa muy bien ¿qué me sucede a mí? en principio mi contacto no sé si lo he cargado bueno si lo cargamos dos veces nunca muy bien vale yo tengo un pulsador de paro que es un pulsador normalmente cerrado es decir es un pulsador que está normalmente cerrado y que cuando lo pulso abre el circuito entonces fijaos como lo he programado lo he programado directamente como LD es decir LMS contacto no se lo he negado y ahora si pulso marcha pues vemos que se me activa KM1 y se me queda enclavado a través del contacto y si pulso el pulsador de reparo se corta la bobina se corta mientras la bobina y el circuito se para eso es el típico marcha paro que tendríamos aquí ahí tendríamos un marcha paro normal y corriente esto en onron también lo podemos hacer con las instrucciones de enclavamiento lo podemos hacer con las funciones set y reset o con la función keep en la función keep vamos a arrancar vamos a arrancar otro motor por ejemplo con marcha 2 y vamos a utilizar la función keep para insertar una función me voy a ir a nueva instrucción desde desde el icono del menú o simplemente si pulso donde está el cursor pulso la tecla y me aparece la nueva instrucción si no tengo muy claro que instrucción voy a meter pues puedo poner ahí la nueva instrucción y busco la instrucción que necesite en principio simplemente tecleando en cuanto pongo la K me aparecen las posibles instrucciones ya me sugiere que es la instrucción keep que es la que voy a utilizar keep es un biestable es un set reset es decir cuando recibe un pulso por una entrada lo pone lo pone a 1 y cuando recibe un pulso por otra entrada pone un bit a 0 entonces la forma de introducir esta instrucción es keep espacio y el bit que quiero poner a 1 pues en este caso sería K M 2 y no me lo ha reconocido como correcto ¿por qué? porque el keep no lo puedo diferenciar simbólicamente sino que tengo que hacerlo con la dirección es decir ¿quién es KM2? pues es el 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 bit 100 punto 0 1 y él es cuando ya me lo va a poner como KM2 entonces ahí lo tengo que diferenciar por su por su bit y vemos que sigue en rojo porque necesita una instrucción de parada entonces en principio ahí le pondría el mismo pulsador de paro por ejemplo muy bien vale ¿qué está mal aquí? en cuanto en cuanto pruebe el programa veremos bueno ya directamente sin necesidad de cargarlo ya veo lo que me está pasando el pulsador de paro me está reseteando el enclavamiento mientras que aquí está programado igual perdón no está programado igual el pulsador es el mismo pero según como lo programe lo tendré que negar o no lo tendré que negar eso por lo general le genera mucha confusión a los chavales vamos a cambiarlo de abierto a cerrado simplemente cojo el contacto negado y se lo pongo encima y ya lo convierto en un en un negado entonces eso es de las cosas que más cuesta entender yo tengo el contacto el contacto que yo tenga cableado a mi entorno de automata puede ser abierto o cerrado pero yo lo tengo que negar o no negar en función de de mi programa vale pues entonces vemos como en el primer caso sin negar el paro me funciona el sistema mientras que en el segundo caso tengo que poner el contacto negado aparte de de keep puedo también acceder a las funciones directamente por por set y reset por ejemplo no tengo más marcas así que voy a utilizar la 0.00 y voy a hacer que se me ponga set set y el bit por ejemplo el 100.4 y con la 0.1 que se me resete espacio el 104 perdón el 100 punto 4 muy bien si lo cargamos nos conectamos hacemos la transferencia y vemos que me ha salido una advertencia aquí en la parte de abajo en la que me indica que salida duplicada es decir en Omron siempre que tengas una salida que la utilices dos veces como en este caso aquí la utilizo para ponerla a set y aquí la utilizo para ponerla a reset siempre me va a dar un aviso porque el funcionamiento del programa puede ser erróneo es decir puedo tener problemas con la última salida que me si pongo en varias líneas de programa el mismo bit me puedo encontrar con problemas la forma mejor de trabajar con eso es llevarlo todo a marcas y poner y que sean estas marcas las que me activen una determinada salida pero en principio vamos a ver qué es lo que me sucede cuando con eso lo pongo a set y con el otro lo pongo a reset qué sucede si los cambio de orden con control x quitando la instrucción y la vuelta a poner con control v y se lo voy a volver a cargar es decir primero está la línea de reset y después está la línea de set entonces activo el set y después activo el reset y qué sucede si están los dos activos cuál es la que predomina la última línea de programa entonces no es lo mismo programar reset primero y set después que programar set primero y reset después porque nos podemos encontrar con sorpresas desagradables en cambio si quito la entrada cero pues sucede pero si están las dos activas predomina la última línea que se programe entonces me va a quedar siempre activo y esas cosas pues según qué aplicaciones pues te pueden generar problemas entonces siempre te va a dar una advertencia cuando utilizas una solida duplicada por eso en general con Omron pues siempre es recomendable trabajar con set perdón con la función keep porque en la función keep si está activo a la vez la marcha perdón es esta marcha y el paro siempre predomina el reset sobre el set siempre que estén los dos activados siempre va a quedar reseteado mientras que con las funciones set y reset por separado pues me puedo llegar a encontrar con alguna serie de problemas y vamos ahora finalmente a comentar el tema de los flancos voy a borrar todas estas instrucciones y vamos a poner vamos a ver cómo definir un flanco de la entrada por ejemplo de la marcha 1 para que en la serie C en el CPM2 por ejemplo eso sería el flanco lo tengo que definir con una función difu difu diferenciate up o diferenciate down flanco ascendente flanco ascendente y lo tengo que llevar a una marca una marca en principio podéis utilizar cualquier área de memoria en la que no no se corresponda con áreas de entradas y salidas o no esté reservada alguna unidad especial en el tema tenéis un mapeado de las áreas de memoria que se pueden utilizar por ejemplo lo voy a llevar al difu 500 que es el 5.00 y ahora esa marca 500 vemos que es lo que me hace vemos que me pone una rayita en la parte derecha eso indica que eso se trata de un flanco ascendente y eso por ejemplo lo podemos llevar a una función set set digamos la 100.00 y ahora vamos a esto es como se definirían los flancos en la serie C sin embargo en en los CP y en los CJ puedo definir un flanco de la siguiente forma vamos a poner por ejemplo el paro vamos a coger el del paro el flanco descendente bueno pues en estos en estos CJ y el CP1L directamente de cualquier contacto puedo seleccionar si quiero ninguno ascendente o descendente es decir en este caso voy a decirle que quiero de ese contacto utilizar el flanco descendente y me pone ahí una flechita hacia abajo indicando que eso es un flanco ascendente luego este es un flanco perdón un flanco descendente este es un flanco ascendente definido a través de una marca con la función DIFU o DIFD y este es un flanco descendente tomado directamente del del contacto y aquí haría un reset de la 100.01 perdón me he equivocado de contacto la 100.0 muy bien vamos a probar este es que vamos a cargar vale vale entonces vemos que para ponerlo en marcha pulso y ahí me pone en marcha el KM1 y para pararlo con el flanco descendente me lo pasa stop como es normalmente cerrado el flanco descendente es cuando pasa de 1 a 0 por tanto lo que voy a hacer es una pequeña modificación y voy a transformar el DIFU en un DIFD es decir que sea el flanco descendente del pulsador de marcha y aquí en vez del descendente que sea el ascendente entonces se pondrá en marcha cuando deje de pulsar el pulsador de marcha y se parará cuando deje de pulsar el pulsador de paro muy bien pues pulso marcha no pasa nada y cuando suelto es cuando se me pone 1 y ahora pulso paro no pasa nada y cuando suelto es cuando se me para y con eso pues en fin se pueden hacer muchas muchas cositas con lo que hemos visto hasta ahora